Tengo que encontrar las fuerzas para de una buena vez Mirarte a los ojos y decirte que nuestro romance aquí terminó Porque esta relación que me hace tanto mal Quiere darte mi vida y tengo miedo, esto tiene que acabar Yo que pensé que con los años ya vividos en cuestiones del amor Enamorarme era imposible pero manda el corazón Estoy casi perdido entre tus besos en tu aliento Adicto a tus caricias, a tu arte en el amor No sé cómo mirarte y decirte de una vez Que nuestro romance aquí terminó Aquí terminó Yo que pensé que con los años ya vividos en cuestiones del amor Enamorarme era imposible pero manda el corazón Estoy casi perdido entre tus besos en tu aliento Adicto a tus caricias, a tu arte en el amor No sé cómo mirarte y decirte de una vez Que nuestro romance aquí terminó Aquí terminó Voy a decirte de una vez Voy a decirte de una vez muchachita Que este romance ya se acabó Tengo que acabar con esto Es mejor para los dos Voy a decirte de una vez muchachita Que este romance ya se acabó No será como tú quieras Esto lo decido yo Mira pa' acá Esto es lo que tú llevas muchacha Mira qué rico Nada Desde ahora, piérdete No quiero verte, por favor, entiéndeme Desde ahora Por donde mismo viniste, piérdete Desde ahora, piérdete Desaparece de mi vida y de mi mente Desde ahora Hazlo pronto, hazlo urgente Que no hay más nada Coge más Coge más Dáselo infante Cosas que tiene la vida Y no encuentro la razón Te entregas en cuerpo y alma Y te roban el corazón Hasta aquí me vi Tengo que otro fracaso Así que Chao Chao